Son 800 mil familias que recibirán suministro de alimentos considerando a la población más afectada en todo el país, que utiliza por una familia, estaremos atendiendo por cada familia por lo menos un promedio de cinco personas. De manera optimizada se les podrá alimentar durante 30 días en dos suministros quincenales. Estos 800 mil suministros van dirigidos a atender a 3.2 millones de personas en todo el país. Los paquetes de alimentos consisten en alimentos no perecederos, pero también algo muy importante, productos para la higiene, jabón líquido, jabón para lavar ropa, cuatro unidades de gel antibacterial y cuatro mascarillas por familia. Iniciamos la distribución pasado mañana, como lo habíamos anunciado, es decir, este miércoles 25 de marzo, aquí en el Distrito Central. La distribución inicia en la colonia Los Pinos, de la capital, y es una labor que requiere una enorme logística y precisión, y esa misión se la hemos encomendado a las Fuerzas Armadas de Honduras, con el acompañamiento de nuestra Policía Nacional, con el fin de evitar que se genere aglomeración de personas durante la entrega y que se generen problemas, se estarán entregando estos suministros de alimentos casa a casa, puerta a puerta. Por ello no es necesario que las familias salgan de su casa, porque como el mensaje lo dice, Honduras, quédate en tu casa, todos tenemos que estar en casa. Los alimentos se entregarán en las manos de las personas, en sus casas, de manera que así evitaremos aglomeración o cualquier otro problema. Queremos ser precisos, el que no esté en su casa no va a recibir el beneficio. Y si además se acumulan las personas, tampoco. Por eso, si existe aglomeración o cualquier disturbio, de inmediato se detiene el proceso de entrega. Es indispensable que las familias tengan a mano la cédula de identidad, por lo menos uno por familia. De preferencia, el jefe de familia, porque de esa manera se podrá realizar la entrega de alimentos en orden y de manera transparente en cada zona de entrega y durante el proceso que se lleve a cabo, se va a acordonar el lugar para evitar entrada y salida de personas y además estamos en toque de queda absoluto. En ese barrio o colonia que se va a intervenir, se debe de garantizar la seguridad sanitaria de la población. Teniendo sus alimentos, no es necesario salir de la casa. Y en ese sentido repetimos lo que hemos venido diciendo, Honduras, quédate en casa.